La gente me señala Yo sé que me critican, me consta que me odian La envidia les corroe, mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias les insultan Mi destino es el que yo decido Mi destino es el que yo decido Para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así siempre Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? Para cambiar ahora Me mantendré Dirme mis convicciones Reforzaré mis posiciones Mi destino es el que yo decido Mi destino es el que yo decido ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Nunca cambiaré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Nunca cambiaré ¡A quién le importa lo que yo diga! Gracias por ver el video.